Bienvenidos al canal nuevamente, este es el nuevo proyecto que tenemos, proyecto de Adriana y Michael Ahí pueden ver todo lo que vamos a hacer atrás, vamos a remover la cocina Bueno pues esta es la cocina que vamos a empezar Se removieron los gabinetes Ahora nada más se va a poner backsplash hasta el ceiling Un hood y se van a añadir 12 luces Y vamos a poner crown molding Ahí pueden ver cómo está y vamos a ver cómo termina Aquí el granito está terminando ya Se está instalando ya el granito Le pusimos un farm sink Se está terminando también ya el crown molding y las luces Andamos poniendo el NDF alrededor de las ventanas Así va a quedar como esta Lo que hacemos Ahí ven esta tiene bulnos Ahí está el bulnos Le tenemos que poner la escuadra para sacar el tamaño Así es como lo sacamos Para saber qué tamaño vamos a necesitar Entonces aquí Ya tenemos el pedazo Y así es como queda Ahí está Ahí está ¡Gracias! 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 Aquí ya pintamos el cramolding las ventanas todo el trim de las ventanas también ya está listo ya se pintó el cramolding y aquí encima del gabinete le añadimos cramolding solo falta pintarlo le pusimos un cramolding igual al del cilin pero más pequeño para que haga match ¡Gracias! 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 Ya está quedando. Este está bajando poquito, entonces usamos los wedges. Estos son los spacers que usamos nosotros, para este backslash uso el 1.8. Pero vienen así, para que lo pongas a como te mande. El trowel que estamos usando es este, se llama B-Trowel. Es de un octavo también. Ahora pueden ver, nada más te deja lo necesario para que pegue esto. No usamos uno que tenga los espacios más grandes, porque te van a salir por todos los gaps. Entonces, este sí que usamos de 1.8. Esto es muy fácil de instalar. Ya vienen con los agujeros. Entonces, básicamente, tenemos que poner el bracket. Y listo. Y traen unos tornillos. Aquí tienen un agujero para que se meta en el bracket. Y traen unos tornillos. y tráenos los stickers tacos para que no se vea el tornillo y ahí está aquí ya también terminado de pintar está pintando ya el color pues que ya va a quedar aquí ya está terminado de pintar este es el nuevo color si ahí pueden ver el color viejo aquí ya estamos poniendo el sealer ahí pueden ver a Hugo está echando el sealer usamos este sealer 511 este es muy bueno lo agarré porque es para natural stone entonces esto es precisamente para este stone natural y es lo que estamos echándole muchos nomás le echan al puro grout nosotros le estamos echando a todo porque es mejor cuando le echamos a todo así cualquier cosa que se caiga en el tallo se limpia rápido entonces ahí está y es fácil nomás lo echamos en un trapo y lo vamos echando aquí ya le eché sobre todo una pasadita nada más ahí está se puede ver bien como queda nada más brillosito mejor que este material es caro entonces lo tenemos que que sellar bien bueno pues hemos terminado la cocina nueva pintura en las paredes nuevos trims cramolding y ahí quedó la cocina el back splash todo es stone natural caro pero pero vale la pena queda muy bonito y los candertops también ahí pueden verlo como está el cramolding que lo hace ver mejor todavía las luces le pusimos 12 luces y le pusimos dimmer si quieren más luz o menos luz entonces ahí quedó también el sink farm sink los shelves la campana nueva estufa y la campana viene con su control entonces entonces ahí quedó pueden ver el cramolding le pusimos lo mismo en los gabinetes la basura pueden ver pueden ver las otras luces también le pusimos dimmer le pusimos dimmer a las de la cocina y a los de la sala 12 luces se mira muy bien así que espero que les haya gustado el video suscríbanse al canal denle like compártanlo también un saludo un saludo un saludo también un saludo un saludo Gracias por ver el video.